El Intendente Ricardo Curuchet anunció la apertura de los centros de abaratamiento. En definitiva va a ser una ayuda para el tema del pago de la luz, que es lo que ha tenido mayor impacto. Le vamos a ayudar, por ejemplo, para que tengan el POSNER. Le vamos a ayudar con una compensación, una disminución de las tarifas, de la tasa de seguridad y higiene. En el barrio Don Rolando se realizó una jornada de posta sanitaria donde se hizo el lanzamiento territorial del programa IRA, infecciones respiratorias agudas. El municipio trabaja en la ampliación del canal pluvial del barrio El Sorsal. Las cuadrillas de obras y servicios continúan con el hormigonado sobre la calle Moreno. En recorrida por el número 5 del bicentenario se recibió todo el movilicio.